¿A ustedes les agrada que sus hijos sean obedientes? ¿Les desagrada que sus hijos no sean obedientes? ¿A un padre le entristece la desobediencia de un hijo? ¿Pero le alegra la obediencia? ¿Sabe qué es lo mejor que podemos hacer nosotros en esta tierra? Ser obedientes. ¿No cambiaría Guatemala si obedeciéramos las leyes? ¿No cambiaría, hermano, el tráfico en Quetzalcánico si los microbuseros obedecieran las leyes? ¿No cambiaría todo si tan solo nosotros decidimos ser obedientes? ¿No cambiaría nuestras calor si fuéramos obedientes? ¿Would we mean our health change if we were obedientes? ¿A mí? Fíjese que yo el viernes leí con el doctor. A Friday went to the doctor. Y él me había dejado la rutina que yo tenía que hacer. Y él me dijo que tenía que hacerlo mil veces al día. Y él me dijo que tenía que hacerlo mil veces al día. Y cuando yo leí con el doctor. Y cuando yo leí con el doctor. Me examinó. He examinó. Me tosió la pierna. Y él me dijo que lo felicito. Y él no tiene que usar nada, ni muleta, ni bastón, ni nada. Porque hizo todo lo que tenía que hacer. Fíjese usted. Eran mil veces. Mil veces. Thousand times. Y a thousand times makes the need work better. Es importante que uno sea obediente. It's very important to be obedient. Amén. Amén. Hásele usted obediente. Are you obedient? Porque un obediente es conforme al corazón de Dios. Because an obedient person is according to God's heart. ¿Cuántos quieren tener un corazón conforme al corazón de Dios? How many want a heart that's according to God's heart? Sea obedient. Be obedient. Lo segundo que yo noto en David. Next thing that I know this is David. Es que él tenía un corazón noble. And he had a noble heart. Segundo libro de Samuel 9. Versos del 3 al 8. Versos 3 through 8. Estamos hablando de tener un corazón conforme al corazón de Dios. We're talking about having the heart according to God's heart. Para que el Señor nos dé la victoria por donde quiera que vayamos. So that God will give us victory wherever we go. Segundo libro de Samuel. Entonces capítulo 9. Versos del 3 en adelante. I start to Samuel 9. Versos 3 and on. El rey Jesucristo no ha querado nadie de la casa.